El mundo está en guerra y no lo queréis ver Me concentro, hip hop es el motivo, si no por qué iba a ser Escribiendo como antaño, gran reserva y hoy vi yo Vacaciones de problemas, haz de mar y limpo Públicamente robando, mientras van en nave nosotros vamos andando Contando, cada segundo que vivo son siete meses de trabajo Pero todavía escuchando, amigo